Este es el video que te hagan sentir, recuerdo cuando todavía eras pequeñín, recuerdo que te hacen vivir, recuerdo tus sonrisa sentado en el jardín, vivo el cuerpo feliz. Sentado, tumbado de recuerdo junto a mi, también recuerdo que ya que te conocís, las mamas de imagen las tengo yo en mi, como un recuerdo sin fin. Recuerdos que te hacen reír, otros que te hacen llorar por tu carenado, sensible y mental, recuerdos que te hacen entrar en fase distinta, tu estado normal, recuerdos que te hacen pasar de la guía allá, recuerdos que a veces no quieres recordar, recuerdos guardados y otros recuerdos listos para olvidar. Están los bonitos que te hacen volar, recuerdos que nunca podrás recordar, recuerdos que pase lo que pase, recuerda que una vez recordé que pude soñar y por soñar, soñé, esto yo haré, recuerdos que te hacen pensar en el ayer y si me fallas yo fallé, un rendimiento de mi mente simplemente yo taché. Recuerda, fuera de la luz, recuerdos que concuerdan, algunos que perdí, por no estar sobre y comprender, algunos recuerdan a su manera de ver si quita historia, la realidad está todo en clase, para cuando no es mi pose de gloria, la escoria ya me la quité, no sé, si algún día recogeré los frutos de aquello que siempre hombre, si no me hambre. Recuerda, nada que ha llegado en septiembre, en septiembre, recuerdo bajar al parque en la prensa, partir del culo de pisar a la taxa, me estoy entiendo por qué se hacen mal, no tienes más guay, pero eso ya no importa, ni puedo salir sin decirme y creerlos mafia, en el mundo de barrio de mierda que a nadie importa, volta con el pasado ese que te crees que importa, nada volverá a ser igual, recuerda, y si no te pones a llorar, será que pierde mal las cosas, recuerda, que podrás volver para atrás, para cambiar la historia y ser tú el que se lleve la chica, recuerda, que siempre escribí el que fue a por el órdago, a por el muérdago, no tuve miedo por eso de la verda, la verdad me hizo libre, recuérdala, la música o más, recuérdala, como la cuerda, que me siento libres, no como las esposas que nos atran, que nos maltratan, chicos de su barrio de tarde fumando brancha, millones folias, recordando aquí las tardes de gloria o de ignorancia, todo lo que te volvía no tiene importancia, va gastando, gaste mi tiempo en la melancolía alcohólica, monótona la realidad, siempre provocadas, la vida de generación es heridas, inevitablemente marcadas, machacadas, no es tiempo de escuchar, sonar, ven, timar, maracas, destino de ponerte en pie y ponerte a luchar, 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 recuerdes lo que recuerdes, siempre recuérdate, siempre dao marcelena, chichestan, recuerdos.